escucha les tengo una noticia me acaba de caer el bono de verdad el bono me acaba de caer el bono mijo hoy si lo hizo si no hoy si me salió papayito yo ando con un poco de hambre porque no vamos a comer si yo no tengo que invitar así va yo los invito seguro vamos a buscar un bonito restaurante mucha y nos echamos un buen taco porque no me está llamando mi mujer es porque no lo contesta es que ella es lo del bono quiere me conteste el hombre tal vez es algo importante cosecho pero de verdad tal vez es algo importante de cosecho mejor conteste nombre cierta que se enteró del bono parte que se enteró que me cayó el bono ahí está seguro y pasemos a comer mira papayito aquí estos tacos están buenísimos mijo si se miran buenos cosechos están muy cariñosos cosechos que le está llamando mi mujer papayito que sigue sigue molestando ahí que no pero yo digo que le conteste mejor va conteste lo cosecho hombre tal vez es algo importante es que ya sabe que yo y ella ya sabía que me iba a caer entonces por eso está así con que si puede ser algo importante va si si de neto ahorita van a traer el tuyo vale mil que sales cada plato mucha pero va a estar buenísimo saber este es longaniza de ciervo buenísimo y es no sé ese es como es como que fuera de pollo de gallina pero de tailandia mijo puro calidad todo la cara sí sí y aquí todo es no pues así va a comer vamos a probar a probar coman coman amigo yo me encargo de todo el dinero yo me encargo josecho con mucha pena me voy a comer estos tacos de mil quetzales pero tan bueno pero de verdad que me da pena josecho me da pena comer esto josecho sí josecho mi respeto para estos tacos de que vienen de tailandia dijo con mucha pena también como pero que me llama josecho mi mujer mi hijo mi mujer contéstale josecho no me deja no me deja tranquilo papaito si este es mi bono yo ya me lo gané merezco estar tranquilo un rato disfrutar con los amigos yo insisto que es algo urgente os cuando terminemos de comer le voy a contestar si mejor seguimos comiendo josecho vale la pena este plato de mil quetzales vale la pena este plato de mil quetzales me acuerdo que la tarjeta ya se quedó sin fondo te gastaste todo el bono pues no se si era tu bono pero necesitaba unas cositas y me las compre y ahora como vamos a pagar paga que si yo todo lo que compre ya me lo pagué aunque se quedo sin fondo en la tarjeta bueno aquí tengo para que vean todo lo que me compre igual se quedo sin fondo en la tarjeta muchachas como vamos a pagar aqui amigos amigos y saludame a esos tu super amigos como voy a pagar aqui y